El amor, ¿cómo se encuentra usted? No lo sé. Yo creo que hemos proyeccionado nada desde la terapia del mes pasado. ¿Por qué ha hecho eso? Porque no me habla, no quiere comunicarse conmigo. Siguió el consejo que le dije. Por el costado, confío plenamente en su experiencia, pero ella no da su razón por hacer. Yo creo que el costado cae al fracaso. Su silencio quizás se deba a que... Aquella es una orgullosa y una rencorosa. Parece mentira que después de tu tiempo junto no quiera comunicarse conmigo. Es una mujer despiadada y cruel. Pero aún no se ha dado cuenta de que... ¿De qué? ¿De que nunca me ha amado? ¿De que todo ha sido una farsa? Sí, será eso. Creo que no me ha entendido lo que le quiero decir. Si ella no se mueve ni expresa es porque... No se puede volar toalla, si hace meses que no disfrutamos en la cama. Y se preocupa en fingir los orgasmos. Ni se molesta en gemir. Amor, creo que ya va siendo hora de que te cuente realmente tu problema. Espero que lo que le vaya a decir no afecte a su futuro comportamiento. No, no, si ya sé lo que voy a decir. Si en realidad todo ha sido por mi culpa. La rutina nos invadió y dejé de verle igual que antes. Empezar a dejarme en otras, más sentidosas, más discretas, más sencillas, más tímidas. Ya sabe cómo me gustarán las tímidas. Vamos a hacer un ejercicio, Ramón. Mire fijamente a... Diana, se llama Diana, que nunca lo recuerda. Sí, Diana. Mírala fijamente y dime qué es lo que ves. Indiferencia. Insensibilidad. Mucha sensibilidad. Y eso se debe a que ella es... Una inhumana y brutal mujer. Que ha enterrado diez años de profundo amor y afecto. Sí, inhumana. Mejor tócala. Siente su tacto. De verdad. Y firmeza. Lo cierto. Es que hace mucho ejercicio. Sabe cuidarse. Desde que llamo al juntor, jamás va a subir y bajarlo de peso. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Mire, ya va siendo hora de que le diga realmente su problema. Esperó. Mire, me está turbando. Ya no sé cómo decir las mismas cosas. No me lo diga. La verdad, demasiado cruel. Piensa que no lo sé. Yo no estoy loco. Pero me tienen que entender. Estaba abrumado por los problemas. Y cuando la vi allí, en aquella tienda tan hermosa, parecía una estrella de cine, con aquel picante tan sensual. Pero, desde el 12, que la vi, soy el hombre más feliz del mundo. Ay, clamor, clamor. Estas anotaciones no me sirven para mí. Te vas a tener que olvidar de ella, porque... Vamos a ver, vamos a ver. No sé, no sé, no sé por dónde voy a tirar con usted. Porque ya hemos tenido muchas terapias y realmente usted no reacciona a lo que le estoy diciendo. Pero, ¿qué es lo que quiere decir? Me está asustando. Si yo he venido aquí, a que solucione mi problema. Pero, ¿qué problema? Te refieres a ella. Claro, a ella. Pero, ¿qué le pasa? Pero aún no se ha dado cuenta usted. No se ha dado cuenta todavía de lo que tiene ahí. ¿De qué? ¿De que ella? De que ella es una mujer arrogante. Despiadada, cruel, arrogante. Mire, no me diga nada más. Yo, a esta mujer, la debería, la debería de... De haber amado más de lo que la amo. Ramón, por favor. Siéntese, por favor. Siéntese, Ramón. Me está asustando con su actuación. Me está asustando y esto empieza a incomodarme. Debería de marcharme. Mire, 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 mire. Fíjese en ella. Fíjese en ella, Ramón. Mírala. Su mirada. Torba, distante. ¿Su expresión? ¿No ha visto su expresión? ¿No se ha dado cuenta? Sí, sí, sí. Ya se lo he dicho. Vacía. Por favor. Su piel. Pálida. Fría. Mírala. Sí, sí, ya se lo he dicho. Sí, por eso no he venido aquí. Tenemos un problema conyugal. ¿Pero qué le pasa? Ay. Que ella en realidad es... 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 Ay. Es una guarra. Yo no impetí. ¿Qué se piensa que es, eh? ¿Pero qué dice usted? Ay, ay, ay. Ay. ¿Pero qué pensaba que era ella, eh? Una santa. Si la conociste en ropa interior. Y ni siquiera te ha mirado. ¿Cuánto te he tocado? ¿Sabes lo que eres para ella? ¡Un muñeco! Pero... ¿Pero otra vez? Venga, amor. Coge el maniquí y vete al pabellón número 12. Diana, se llama Diana. Como tú digas, cógelo. Adiós, cariño. Nos volveremos a ver la terapia de la semana que viene. Hermosa. ¿Y tú, Lola? ¿Otra vez haciendo de las tuyas? Venga. Dame la bata del doctor Martínez, que como te pillen otra vez, quitándosla, te vas a tirar un mes en el pabellón de aislamiento. ¡Ah! Y tómate la pastilla para tus ardores. ¡Eres una zorra! ¡Una lúdida! ¡Aplausos! ¡Es una verdad! ¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Aplausos!